hoy estamos, no iba a ponerme a rapear pero no soy bueno rapeando bienvenidos a una mostra mas en tutoriales.v y en este caso nos encontramos nuevamente en ARR perdidos en el desierto, bueno les voy a comentar que es lo que hago acá, vine a buscar un poquito de carne me voy a hacer... ¡purellita! ¿por qué? ¿lo matas? ¿lo mató? no, no, creo que no lo mató bueno vine a buscar un poquito de carne y les voy a contar como tenía prime porque maté un parasaurio que fue el que me destrozó, me destrozó el mortero que en realidad estaba acá en el capítulo anterior lo mudé para acá porque hice uno nuevo y la fogata y tenía un moreniato que ahora estoy viendo que allá arriba y otro estaba también de un moreniato y resulta que vinieron dos raptor uno lo maté y otro lo dormí me parece que igual el que maté era el nivel más alto pero está, en ese momento no me di cuenta lo tengo dormido por acá, espero que no se os haya despertado como tengo prime, se va también enseguida y es más, si no es en esta roca no, es en aquella no, es en esta o en esta en esta, en esta, en esta en esta roca vamos a poner r.bloom quality cero ahora sí eso es para la gente que no sabe, para sacarle el brillo o sea, el reflejo esto se cambia el toque se cubre ehhh blue y como se hace la montura de raptor tengo nivel si, tengo nivel ahí y vamos a ver raptor me falta fibra y piel bueno nivel 47 no es una cosa que digas u que alto pero nos va a servir para defender capaz que voy a también un moregato para recorrer el desierto porque no sé dónde hacerme la casa acá estaba bueno porque hay un par de rocas de respawn de metal y bueno ehhh no sé la verdad no sé la verdad no sé qué hacer ufff no conozco ya dije en el primer capítulo que no conozco nada del desierto o sea ehhh nunca jugué nunca jugué lo único que jugué del desierto ehhh es en el Ragnarok que ya les digo nada que ver bueno vos quedate acá y vamos a ponerte modo pasivo porque ahora voy a ir a tamear voy a dejar esto ehhh es más no me vas a acompañar y creo que se hace con fibra sí me vas a acompañar porque me vas a defender de las criaturas que me voy a encontrar así que esto y esto y la arena y la arena en el montero ya les dije en el capítulo anterior no me voy a quedar acá porque en si tenemos que buscar una zona sí con mucha agua sí pero ya les digo no el raptor este recuerden que los raptor no llevan mucho peso ahí así que así que vamos a matar como un pega 266 ah bien capaz que tiene mucha carne no ya sé ah no bueno tengo muchas flechas y bueno ahora le subo un poquito allá hay un raptor mirá allá hay un raptor encima que el raptor ahí está vení 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 ahhh matalo Gil no lo mato no lo tengo que matar yo lo mato lo tengo que matar me lo van a matar no lo que no lo maten ustedes lo quiero matar yo le puse modo creo que lo mató si no yo hubiese aparecido que lo lo mataron los raptor eh 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 pasaron a ser los enemigos más asquerosos porque te sacan de la montura obviamente que si es una montura chica no decime que estás vivo decime que estás vivo bien estás vivo madre mía Willy estás vivo estás vivo y esto tiene para subir una banda vamos a subir un poquito de peso y esto te lo saco y esto lo tiramos esto lo tiramos esto lo tiramos esto lo tiramos y vamos a avanzar bueno nos rompió la armadura pero bueno no pasa nada eh tenemos para arreglar pero no voy a volver a casa voy a tratar creo que voy a cambiar el morellato a veces que estaba ahí arriba porque el mailleto es lo que tiene que podemos llevar bastante peso y tenemos bastante cosas bastante cosas tenemos más bien bastante metal no es que tenemos bastantes cosas pero bueno eh brrrr para hacer la estructura de... no 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 para hacer la estructura mira acá tenemos para llevar la estructura es un quilombo este mapa pero bueno ah perdón bueno ya que insistís vamos a ponerle el modo pasivo si 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 what 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 que cojones le puse blue y le puse mal el nombre blue le puse blue así como suena acaban de ver eso todo bueno alucine eh creo que por acá ya había visto otro morellato porque se supone que para acá abajo está nuestra casa o sea que por acá tiene que haber un dragón hermoso no estaría mal pero es jugar mira mucho me parece no sé dónde está mi casa me estoy avanzando mucho y tengo que recordar que no me conozco mucho el mapa o sea ahí hay un morellato mira ahí y saltamos bim bien eh bueno vamos a ganarlo a ver si no me desaparece en la cara no 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 boom 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 el raptor lo que tiene es que pega un disparate ahí se durmió bien se durmió va el chancho es un asco ah son dos chanchos no 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 me lo están matando que chanchos asquerosos me lo mataron No lo voy a atambiar el chancho Porque en realidad no me sirve para nada O sea Todavía me pude pegar O sea, ¿serán asquerosos? Vengan para acá, venís para acá Asqueroso No quiero que lo maten al Raptor Porque por ahora es lo único que tengo Y es nivel 12 ¿Cuántas flechas me quedan? 57 flechas y se me está a corromper el arco Esto es buenísimo ¿Cuánto? ¿Cuánta vida tiene este bicho? Y dejé la ballesta en la herrería O sea Lo supuse No tengo Siempre tengo materiales para arreglar los arcos Y hoy no tengo ¿Sabes qué? Te vas a cagar Subí de nivel vos ¿No subís de nivel? ¿No subís de nivel? ¿Le estás contando que no subí de nivel? Ahí ¿Dónde están? Vení acá No, 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 me lo van a hacer mierda ¡Tres chanchos! ¿Era lo que me faltaba? ¿Era lo que me faltaba? Ah, qué lástima Porque tenía un lindo Qué asco Me van a matar Me van a matar al raptor Tres chanchos Qué asquerosos que son Por favor Qué lindo que está el verde ese Pero A mí el chancho ya les digo No me sirve de nada O sea Pasa que, claro El chancho se cura El chancho se está curando Por eso es Al pedo Pegarlo Así que Nos vamos por acá Es más A ver Vamos a recuperarle un poco la vida Voy a ver si puedo matar A los chanchos Eso Es que no me sacan mucha vida De a uno Capaz que los puedo matar Pero ¿Por qué? Dale hijo de tu madre No, no, no No me lo matan No me lo matan De a uno No pasa nada Los despachos de a uno Y ahora En cuanto mate Mirá cómo se está curando Mirá cómo se está curando Mirá cómo se está curando El soplagaitas Este Morite Asqueroso Qué asqueroso El bicho De eso Por favor Le tengo que subir Esta mina A este También O sea Le tengo que subir De todo Por hecho Igual Vale aclarar Que era un nivel Bajo El raptor También Era 30 y pico O sea Quedó en 40 y algo 47 creo O sea No es nada Otro chancho Más Me cago en la hostia No me lo matan No me lo matan Me lo matan Me lo matan Me lo matan En la pantera No pasa nada El tema es que el chancho Se cura Me lo matan Me lo matan Me los tengo que sacar De arriba Lo que pasa Espero que no se me duerma Bien 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 Listo, vamos arriba Vamos arriba Raptor, está durando Bueno, donde era que estaba la casa Es que no me quiero ir con el Raptor solo Mira un lobo Un lobo ojo Un lobo no estaría mal No, no, albolita le pegué sin querer albolita Vamos a buscar la casa que debe estar por acá Esta No, no está por acá La casa creo que está más para allá Sí Me voy a enfrentar a estos lobos A estas panteras O estos, no sé, que son dientes de sable Así sube de nivel Sí, esto me los morfo así No, 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 no No Qué jodos de su madre Ay, casi me los matan Estoy pensando que los podía matar Eh, qué hago Pasa que quiero un morellato No, vengas a tocar la moral acá Un golpe más Es que no me saca mucho Obviamente que si me pegan varios lobos Pero no me sacan mucho No me sacan mucho No me sacan mucho No me sacan mucho Me sacan bastante De unos cuantos De un par de lobos Me lo matan O sea, estuvimos cerca De que me lo mataran Quiero que lo sepan Quedó a nada de vida Madre mía Yo no me imaginé Que el Scorcher Fuera tan difícil Tan complicado Y eso que La experiencia subimos Bastante rápido O sea Madre mía Madre mía Tengo Vamos a ubicar la casa Creo que la casa Está pasando este lago Este es el lago Que yo había venido Está por acá atrás Va la casa Los cimientos Esos que pusimos Tampoco es la casa No, 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 no Ese me lo mata Ese sí me lo mata Pega Una barbaridad Ese bicho Quiero que lo sepan Pega Me robó Pero no me importa Es peso No sé por qué tiene Ahora que Estoy viendo No sé por qué Tiene Que sucese de alfa Ojo Si pudiera matar Si pudiera Pudiera Tamiar ese oso Ustedes no saben Lo que pega Esa cosa No Acá Mirá Tenía que tengo que subir Espevencia No pega No pega nada No pega nada No pega nada Ya hay por si Los raptor No pegan Porque no son Bichos Para andar Enfrentándose A criaturas Importantes Pero Pero Madre mía Vamos acá Lo voy a subir Lo voy a dejar acá Hasta que hay un buen idiato Ya está Ya está Ya está Nivel Nivel ¿Qué nivel es? No sé No vi qué nivel era Pero no me importa el nivel ahora No sé No sé No sé Qué mal No sé Quieres ser Tamiado Si Te voy a tratar bien Ya está Seguro ¿Qué nivel es? 36 Bueno No es una cosa Que digas A Pero tampoco U Vamos a ver Vallas Vallas A donde vallas Estaría Muy bueno Tamiar el oso S Muy bueno Estaría Es más Voy a hacer un poco más De narcóticos A ver Tengo 10 narcóticos más Con 20 y pico de flechas No creo que pueda Tengo para hacer más Vamos a arreglar La armadura Esto Y Hacemos Esto Esto Y Esto Vamos a hacer más flechas Ahí Y Acá en el mortero Tenemos 6 No me da para nada Ah Se están haciendo más Bueno Tenemos 7 Tenemos 21 31 35 Dardos Vamos a tener No me va a dar para nada Pero Pero Es lo que hay Esto 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 Lo tiramos Esto Lo tiramos Y Necesito Fibra Y madera Arreglamos El arco Y vamos a llevarnos Un poquito Para arreglar el arco Ah Tengo la ballesta Tengo la ballesta Que la ballesta La vamos a usar Para tamear Bien Ahora Tenemos Para hacer Más Y acá Tenemos Para hacer Más También Son 7 Más Bueno Voy a dejar El raptor A salvo En realidad No voy a Si Este No El oso S Pega Una barbaridad Y farmea Como loco Ya Les voy Avisando Vos Quedate Acá El tema Que si me agarra Me parte En medio Voy a ver Si puedo A ver Si puedo Subirme Una roca A ver A ver A ver Ahí Vamos a probar Con estas flechas Lo atraemos A ver Ahí le pegué El tema Que si sube Me la va a dar Mirá como viene Esto Lo que farmea Y lo que pega No tiene nombre O sea Lo que pasa Que cuesta Muchísimo Ya les voy Avisando Acá 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 Con este Nos vamos A defender Bastante También En el otro Servidor Vení Vení No te vayas No te vayas Te voy a tratar Bien No No me Dejes No 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 Que se me fue Lo que me falta Ahora Me viene Me mata No se si me quiere pegar No se que es esa aura Que se le ve ahí O sea No se Tendría que leer información Sobre este Porque es como un coso alfa Pero No se Yo lo usé Lo tenía En el otro servidor Pero Espero que me den Espera que me den Las cosas Vamos a subirme un poquito Más De velocidad Este me da un cachetazo Y me mata Ah Pero No me quiere matar Ah Dormite No seas Sorete Te voy a leer No sé Por qué Le pego Menos Ahora ¿Será Por el aura Esa Que tiene Me falta Tengo 11 No Salí 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 Me viene a matar El ave del terror Que asqueroso Que son esos Los bichos Por favor Que complicado Que es el Scorch No me imaginé Que fuese tan complicado Voy con el Raptor Ya era Vamos con el Raptor Vamos 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 Quién sabe Donde está ¿Dónde está? El 860 Vamos 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 Ya se está por dormir, porque no viene hacia mi Si viene la hostia que me puede llegar a dar, no se da ni idea Si, si, me está siguiendo Madre mía, donde está ahora ¿Blue? ¿Dónde está? Creo que se fue para acá abajo ¿No? Ahí está Lo perdí Para ganar experiencia Ah, teníamos un morillato dormido ¿No? Si está el morillato, vamos a tomar el morillato El oso hormiguero ese es muy, muy bueno Recomendado, no me acuerdo como se llama El morillato estaba cerca de casa ¿No? Ah, no me lo habrán comido los lobos o algo ¿No? Acá está Acá está, acá está No me lo habrán comido los lobos o algo No me acuerdo, ¿Qué come este? Si Si, 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 50% Bien El morillato no creo que la montura sea muy complicada de hacer Bien Cargo Cargo Go Je ¿Qué nivel quedó? Nivel 53 Bien A ver que queda 360 Bueno Pega bien, está bueno No es una cosa que digas pa Pero bueno Por lo menos Vamos a hacer la montura More 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 Nami Creo que se hace en la mano ¿No? Si Acá Falta pie Para acá Para acá Para acá Esto ponemos acá Ponemos esto Y esto Lo tiramos todo Bien Y este vamos a farmear un poquito Así sube de nivel Y recuerden que este también tiene agua O sea Este carga agua Así que nos va a venir muy bien Eh Ahí Ahí Este Si yo me subo acá Eh Bueno Lo tengo que llevar al agua Vamos a llevarlo al agua No, 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 no No, no, no Me hice la Me arreglé la armadura y la dejé en la herrería Para que me esté dando cuenta Ahí Ahí Vamos por acá Bueno Si yo le dejo por acá Por acá Ahí Ahí está tomando agua Es como un camello A ver, si lo parto Bien Pega Pega más que el raptor O sea Vamos a subir un poquito más el daño, subimos esto, ahí va, y este sube de nivel farmeando ¿Qué es lo que hay allá verde? ¡Hay uno de los que estábamos queriendo tamear! Me voy a poner a hacer... ¡VERDE! ¿Eso que es un chancho? Es un chancho exorito ¡No te pongas a festejar! ¿Por qué no me deja subir? Vamos a sacarle un poquito de esto, esto y esto lo tiramos Bueno Me gustaría muchísimo tamear eso, lo que pasa es que no tengo flechas narcóticas Así que lo que vamos a hacer es hacer una pausa En este momento van a ver un corte muy pequeño Y yo lo que voy a hacer en el Raptor, tengo carne Me la voy a stackear así Pim pam 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 Y voy a hacer muchos narcóticos No sé que nivel es Pero ese tiene que ser mío O sea Es más Va a ser mío Así que Enseguida volvemos Voy a tamear... No, perdón Voy a hacer flechas narcóticas No muchas Pero... No sé cuántas flechas le tiré al otro Y no se desmayó el desgraciado No sé qué nivel era No sé qué nivel es este No sé cuánto nos va a llevar Pero voy a hacer unos 70 narcóticos por ahí Calculo Y enseguida volvemos Bueno Lo acabo de dormir Era nivel 16 Me costó nada Pero bueno Hice como 50 y pico de narcóticos Me quedé con 10 por las dudas Y llega... ¿Cómo se llama? Megaterio Vamos a buscar... Yo siempre recomiendo Dododex Que es una aplicación de que... Tienen... ¿Qué hay allá otra? Había algo Ahora... Ahora vamos a fijarnos que es Vamos a hacer esto Dododex Megaterio Se llama Así que Vamos a buscar... Mmm... Porque... No sé por qué tengo el presentimiento Que come... ¿Megoroserio? Megalogat Megate... Mega... Mega... Megatecus Mega... Mega... ¿Megaterio? Dije... Megaterio ¿Megatecus? No, no me muestra. No me muestra. Megaterium. Come carne. Me parecía así. En realidad hay que hablar de Megalania. ¿Qué es la Megalania? ¿Cuál es? La Megalania. Ah, es el... Es como un... Ay, ¿cómo les explico? Creo que este está en Ragnarok. En Ragnarok me acuerdo que lo vi. Es como un dragón de Komodo. Para que tengan una idea. Eh... Bien. Uh, Megalania. Eh... No. No vengas a joder. No vengas a joder. Me va a hacer pegarle... Ahí. Eh... ¿Y qué me da Prime? Este no me va a dar Prime. El Raptor tenía Prime. Vamos rápido. Vamos rápido. El Raptor tenía Prime. Rápido. 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 ¡Yápido! Igual voy a volver con este porque me siento más seguro con el Moreyato que con el Raptor. Por lo menos mientras que el Raptor no sube de nivel. Y me voy a poner la... Acá está. Esto. Vamos a poner... Vamos a pasar acá. Eh... Eh... Me voy a poner la... La armadura del desierto. Que... Obviamente que si no me la pongo... No me hace efecto. Por más que la crafte. ¿No? Ley de vida. Igual... Tengo sed. Así que... No. Vamos a tomar de acá. Beber agua. Y vamos a apagar. Es que no quiero que me lo maten. Porque... No me costó mucho. Hice... 50 y pico. Me habrá costado una... Me lo mataron. Ay... Que susto. Ufff... Porque la verdad que... Están pasaditos en este mapa. Eh... Los animales son... Muy... 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 Vamos a conseguir sed... Por acá. Tengo para hacerme el látigo también. Pero el látigo en realidad no... No es una cosa que digas... Uh... Que bueno. Entonces... A ver si le baja. Espero que le baje rápido. Bueno... La inconsciencia no. Pero el hambre le va bajando... 200. Vamos a esperar un poquito más. Vamos a matar a ese dragón espinoso Aunque me lo podría tamear ya que tengo... ¿No? ¿Qué nivel es ahora? ¿Qué nivel es? Un nivel ¿Ves? Vamos a cobrar Este está bueno para farmear ¿Viste por tonto lo que te pasa? ¿Viste por tonto lo que te pasa? Ah, 34 flechas Bueno No, tiré las vallas Madre mía No estarás sobrado, ¿no? No voy sobrado Eh... Subirle la velocidad me parece que es... Bueno, tiene bastante velocidad Así que... Como es lo que por ahora nos va a defender Voy a subir un poquito el daño aparte Recuerde que cuanto más daño tiene Más va a sacar por recolección La comida preferida de Megaterium Antes que me olvide Eh... Megatecum Megaterium Acá Es... El quible De la Megalania Que les dije El Rap Muton O... La miel El Rap es la comida de... 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 De ternero No me acuerdo si es Si... Eh... El ternero no... ¿Cómo es que se llama? La cabra Si... Es carne de... Si... No se... Usted entiende Eh... Si... Le voy a dar de comer ya Y este va a estar... Impresionante Va a estar muy chetado Porque estos animales pegan un disparate A ver... Miren... Uff... Impresionante... Megalania... A ver... Un mutante... Jeje... Los nombres que le pongo... Te digo que... Me... 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 Megalodon... Megaterio... Megaterio era, ¿no? Megaterio... Mmm... 55 de metal... Bien... Porque tengo... Eh... Bueno... Reparto una cosita... Miren como se para... Y es más... Acá hay un coso de metal... Vamos a llevarlo... 55 de metal... Me pide... Que lo más probable es que lo tenga... Así que... No nos preocupamos... Vamos por acá... Tengo que cambiar algo volador... Eh... Para recorrer el mapa... En realidad... Porque... Ya les digo que... O sea... Ir caminando... Puedo estar... No sé cuánto puedo estar... A ver... Me... Ah... Me... 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 Lo más probable es que sea acá... Porque si así es con metal... Cuánto tengo metal... No me alcanza... Pero... Acá tengo que tener... Bien... Tengo bastante metal... Con... Como... ¿Cuándo? Mega ¿Qué me falta? Cemento ¿Qué me estás contando? Bueno, tengo para hacer cemento porque Hacemos cemento en Tokio Hacemos cemento ¿Cuál hace? Cemento Esto es cemento en Pastel 8 y 4 Y que No sé qué diferencia hay del mod S Pero está A ver 30 Ah no, pero tengo esto Bien, bien, me alcanza, me alcanza Bien, bien, bien ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el bicho? Pero tú no serás tonto, ¿no? ¿No? Me quedé Me quedé encerrado por tu culpa, idiota Vení, vámonos Dale Ay, qué bichito más tonto, ¿no? Ay, qué bichito más tonto, ¿no? ¿Eso es un microraptor? Vení, vení, vení Vení, 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 que te pico, vení, que te pico Vení, que te pico es muy buena aplicación y más si tenés un servidor también tiene los comandos y todo eso y miren este lo puedes equipar silla sit down y se sienta ahí es hermoso es poco nivel pero bueno siguiente segmento va a 20 recién vamos acá yo igual me parece que levantaría campamento el tema es que ya les digo lo que voy a hacer lo que voy a hacer voy a buscar una buena zona si voy a buscar una buena zona y en el próximo vídeo nos vamos a encontrar en la mudanza voy a agarrar el raptor o bueno capaz que éste si llega a correr y voy a buscar una zona que digas guau porque también quiero estar cerca de en una de esas montañas pasa que no tengo como subir voy a buscar una buena zona que tenga agua que tenga todos los recursos por lo menos bueno cerca del arca aunque en el servidor no sé si te dejan construir cerca del arca tampoco me voy a poner arriba del arca no pero tendría que averiguar con el administrador charlar un poquito con él porque es buena gente el admin pero pero bueno lo que pasa que no entra mucha gente no es un servidor muy conocido mejor 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 porque la verdad que que está bueno eso que bueno esperemos que igual que le vaya bien el servidor no pero bueno así que nosotros vamos a dejar por acá muchas gracias por la compañía y volvemos en otro episodio de como era que le había puesto perdidos en el desierto no estamos tan perdidos porque no estamos ubicando vamos a buscar una zona repito yo voy a buscar una zona y cuando esté llegando voy a empezar a grabar porque bueno igual siempre voy a estar grabando así que tranquilos si llega a pasar algo interesante empiezo a grabar de ahí o sea pongo el vídeo desde ahí así que muchas gracias por la compañía de siempre y como siempre digo no te olvides de like compartir y suscribirte si no lo estás hasta la próxima chau como que era fernanflop